Que no lo noten. Vete a la tripa y aguanta la respiración. Si se entera, cuando nazca se lo llevarán. 9.000 autónomos han volado al león en la cova de año. 9.000. No sé por qué te preocupa tanto ahora en haberte interesado por alguien en concreto. Que encima dices que ni conocías. No sé. Nunca has sido muy familiar, Justina. Siempre has sido un despreocupado. Pero quieres cambiar el mundo, ¿no? ¿Y lo que te rodea qué? Mamá nos necesita a los dos, pero ¿quién está dándole al pasapurés? ¡Que mamá todavía está viva! Yo soy una pobre mujer que no ha hecho daño a nadie. No tengo hijos ni parientes que me vengan a amparar. Perdonadme, tened compasión de mí. ¿Has visto a la nueva que han contratado para sustituir a Julio? No, pero me han dicho que está buenísima. Qué tonto eres. Pues resulta que Julio llevaba varias semanas entregando siempre tarde. Es que Julio yo no sé... Calla, calla, calla. Hola. Hola. Hola, soy Laura. ¿Qué tal? Bien. Los médicos que han venido me han dicho que estoy bien, ¿eh? Sí, pero aunque la cabeza la tengas bien, tu cuerpo está sufriendo. Porque estás... Ya. Estás tumbado. Sí. ¡Oh! ¿No estará de parto? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¡Está de parto, está de parto! Quitamos el control y pasáis. ¿Os llamaría Martínez? Yo presente. ¿Qué hace? ¿Eh? La anestesia se inyecta en el escroto y en la ingle y luego se realiza una incisión en los testículos. Entonces, coge hoy unas tijeras de poca y se las ponen en la intro izquierda y al cabel y cuajo el miembro. ¡Ja, ja, ja! ¿Está usted bien? Buenos días, Ana Pastor. Buenos días, mamá. Buenos días, papá. Hola. Ahí tienes el colaca. Úntate lo que quieras. Tienes galletas, tienes rosquillas. ¿Madalenas? Uy, madalenas. ¿Sabes qué pasa? Sin embargo, usted declaró ayer que iba a ir al supermercado y que iba a comprar madalenas. Sí, lo que pasa es que... No, 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 por favor, tenemos muy poco tiempo y muchas preguntas. ¿Madalenas sí o madalenas no? Hombre, habría... ¿Sí o no? No, madalenas no. Madalenas no. Empezamos cuando queráis, ¿eh? Bueno, venga, vamos a empezar. Vale. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones. Para, para, para. ¿Qué pasa? Anda, por favor, sal un poquito, Amaya. Oye, que soy Leire. Soy Leire. No soy Amaya. Amaya es pasado. Amaya os dejó por un piloto de Fórmula 1. No, esa fue Raquel o de El sueño de Morfeo. ¿Y por qué os dejó Amaya?